No vamos a negarlo, Bethesda es probablemente el estudio que consiguió popularizar los juegos de fantasía medieval de mundo abierto durante la generación de Playstation 3 e Xbox 360. Ciertamente, otros estudios contribuyeron a que el género alcanzara una mayor popularidad, como Rockstar, Isis, Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, pero estos juegos son de corte más clásico y apenas incluían un desarrollo de personaje al estilo RPG. Bethesda, sin embargo, ya venía preparando el terreno de antemano, con un espléndido Tell the Scrolls, Oblivion y Fallout 3, al que se le sumó más tarde Fallon y Ovegas de la mano de Obsidian desarrollado con las propias herramientas de Bethesda. Pero fue con Skyrim cuando el estudio logró alcanzar el punto de nuevo retorno y consagrarse como uno de los juegos más influyentes de esa generación. Bienvenidos a un nuevo vídeo, mis queridos avatares virtuales. Yo soy Avatar, redactor de videojuegos de Zona Red, y esto es ¿Qué debería tener Starfield para ser un éxito? Este vídeo, por supuesto, proviene por lo ocurrido con el último juego de From Software, el del Ring. Y es que desde que Bethesda alcanzara el éxito máximo con Skyrim hasta hoy, han ocurrido muchas cosas que nos han llevado por diferentes puntos del género de juego de mundo abierto. Si no habéis visto el análisis que le dediqué al del Ring, os invito a pasaros por él antes de continuar. Así obtendréis un poco de contexto, porque, en cierto modo, ambos vídeos están relacionados. El género de mundo abierto necesita evolucionar y ofrecer nuevos conceptos para superar esa zona de confort en la que se ha establecido y que provoca que sean suporíferos. Ahora bien, si ya habéis visto el análisis del del Ring, podemos continuar probar y establecer algunos conceptos interesantes. ¿Otro vídeo sobre Elden Ring? ¿Avatar, estás obsesionado con ese juego? No, esto es un vídeo de Starfield. Pero si apenas ha empezado el vídeo y ya estás hablando del juego ese... Mira, hoy me encuentro muy tranquilo, no vas a conseguir ponerme de los nervios. Tú deliras. Céntrate en Starfield. Curiosamente, y aunque pueda sorprender esta afirmación, Skyrim y Elden Ring comparten muchas cosas. Pero antes de integrarnos en esa comparación, quisiera profundizar en un par de cosas que provocaron que Fallout 4, el juego que publicó Bethesda después de Skyrim, no alcanzara las mismas cuotos de calidad que el juego de fantasía. Veréis, durante algún momento, luego del lanzamiento de Skyrim, Bethesda desarrolló algunos DLC para este. Unos interesantes, que expandían la experiencia de juego y la historia y otros que eran meros DLC curiosos. Entre ellos, estaba la opción de construir tu propio hogar en cualquier ubicación. Esta curiosidad, que se antojaba simpática en su momento, fue la base sobre la que se construyó Fallout 4. Por decirlo de otra forma, se convirtió en un simulador de recoger basura. Dejando de lado otras mecánicas que no acabaron de convencer, como las elecciones, que se sentían muy poco inspiradas, o la relación con los compañeros, algo que en Fallout New Vegas era mucho más profundo, el problema del juego era que buscaba la activación y gamificación de la dopamina por click. Para los que no sepan de que va esto, es la reacción química del cerebro humano consecuente por el acto de hacer algo útil. Dicho de otro modo, el desarrollador busca que te sientas feliz por hacer algo. En el caso de Fallout 4, recoger ciertos elementos que luego puedas utilizar para construir en el juego. Lo que en principio parece una idea bastante original, de hecho es la base de los juegos de supervivencia extremos como The Forest, Seven Days to Dice o incluso Rush. Al final, en una aventura narrativa de rol, lo convierte en un tedio porque estás más pendiente de recoger lo que tienes alrededor que disfrutar de la experiencia, los entornos y el gameplay. No os ha pasado nunca que estabais en medio de un tiroteo y a su vez estabais más pendientes de esos ítems que brillan por los escenarios que de la propia pelea. Esto lo que consigue es distraer al jugador del objetivo final, y en un juego narrativo de historia no encaja para nada, por eso esos juegos de supervivencia apenas si tienen una historia detrás, porque ese no es su objetivo. Pero ese no es el único problema de Fallout 4. Por desgracia son muchos los juegos que han tomado los problemas endémicos de los open world y los han hecho suyos mientras que el del ring ha venido a solucionarlos. Los videojuegos, por mucho que posean una base artística que se pueda valorar de forma subjetiva, por mucho que se pueda disfrutar al incluir un mundo nuevo lleno de curiosidades, si no es divertido de jugar se vuelve tedioso. Los mundos abiertos incluyen mucho terreno por explorar, algo que busca transmitir que te encuentras en una realidad pero símil, una realidad que te puedes creer. Pero si al mismo tiempo, y aquí está la cuid de la cuestión, la sensación de exploración no es divertida, se viene abajo como un castillo de naipes. Estamos acostumbrados a jugar juegos de mundo abierto donde tenemos señalados cientos de iconos, donde existen cientos de personajes controlados por la máquina que merodean un lugar, como un poblado o una ciudad, y que nos encomiendan una misión tras hablar con ellos, lo que nos conduce a una misión, que básicamente es recoger algo o matar a X cosas y luego regresar para recibir el premio. Y lo peor de todo, estamos acostumbrados a conseguir cientos de premios clónicos tras terminar de hacer algo, como un arma igual que el anterior con un poco más de daño, o cosas similares. Eso no es un buen método, eso no consigue impulsar la motivación y la curiosidad del jugador. Podríamos considerar el concepto diablo como el mal para los juegos de mundo abierto. El concepto que impuso diablo es el de las rarezas de equipo, algo que ocasionalmente implementarían los looter shooters como Borderlands, Destiny o The Division, y esto no podría ser una peor idea para un juego de mundo abierto, porque aunque en principio debería parecer que estamos encontrando un premio cada poco rato, recordad lo que he dicho de la activación del clipboard dopamina, en realidad está diluyendo la sensación de exploración, porque encontrar la misma arma por enésima vez, pero un poco mejor, no es algo lo suficiente bueno ni una buena recompensa que compense nuestra dedicación. A su vez, el simple hecho de jugar debería ser divertido. El Den Ring tiene un componente sumamente potente en este sentido, y es que cada arma se siente única, tiene efectos diversos, como hemorragia, veneno u otras cosas. Dentro de cada familia, las armas tienen movesets diferentes y puedes llevarlas de forma dual. Además, tienen un ataque único que nos ayuda en el combate. Sumadle a todos estos elementos las diferentes opciones de personalización donde podríamos englobar los amuletos que nos permiten personalizar la build o incluso los frascos de lágrima. Todos estos elementos permiten que cada jugador pueda jugar como mejor se sienta, personalizar el combate y hacer de cada experiencia única. Si tenemos en cuenta que Starfield muy probablemente sea un shooter, puede surgir la pregunta de cómo conseguir este efecto en un juego de disparos. Para esto, solo debemos fijarnos en Bioshock y sus mutadores, por ejemplo, donde se pueden realizar muchas acciones adicionales más allá de disparar. Es cuestión de echarle imaginación. Pero si Bioshock es súper aburrido. Los gustos son subjetivos. Ese juego se controla muy mal. Bueno, es cierto que tenía algunos armas. ¿Y las armas son una mierda? No estaba poniendo sus armas de ejemplo. No te enteras ni tú de lo que hablas. Que alguien me saque de aquí, por favor. La cuestión es que conseguir objetos únicos que nos permitan personalizar nuestra forma de jugar, siempre será mucho mejor que dar miles de armas clónicas, que lo único que las diferencia es alguna estadística o rareza. Debes conseguir que el jugador se sienta cómodo. Debes hacerle sentir que desarrolla el personaje más allá de atributos superfluos que no añaden más que daño o efectos insignificantes para el gameplay. Eso tiene que ser una de las bases que impulsen las ganas y la curiosidad del jugador por querer pasar el tiempo jugando a tu videojuego. Otro punto importante es conseguir que el viaje y la aventura sean divertidos. Y para ello, se debe trabajar en dos puntos. El primero, que los escenarios no sean un copy-paste continuo. Los mundos abiertos sufren de añadir grandes extensiones donde la única acción del jugador consiste en andar. Esto ya de por sí es un error. De nuevo, acudiendo a Elden Ring, podemos montar a caballo y combatir sobre él, ya sea con una espada, un arco o utilizando magias. Pero no solo eso, acceder al caballo es rápido e intuitivo. Y con solo darle a un botón podemos subirnos y bajarnos. Pero es que otro punto que es muy importante es diseñar los escenarios para aprovechar esas herramientas. En Elden Ring, su mundo abierto está diseñado para que podamos sacarle provecho al caballo, ofreciendo un diseño de niveles muy bueno donde podemos hacer plataformeo y donde continuamente nos encontramos buscando un modo de sortear el terreno, convirtiéndose en parte de la exploración. A mí me gusta decir que si la movilidad en un videojuego es divertida, el juego es divertido. Mirad por ejemplo el Sunset Overdrive, ese juego contiene una ciudad entera y moverse por ella es increíblemente divertido. Solo el hecho de ir de un punto A a un punto B es satisfactorio. Ese mismo juego además contiene otro elemento del que ya hemos hablado, y es el de las armas únicas que permiten al jugador disfrutar de la experiencia como mejor le convenga. No necesitas estar activando tu dopamina para que te parezca interesante jugar. El simple hecho de querer encontrar un arma única y original que nos permite cambiar el estilo de juego es diferente. ¿Cómo has dicho que se llama ese juego? Sunset Overdrive. ¿Ves como eres un gafapaster? Solo tú conoces ese juego. Es un videojuego de Insomniac Games que fue lanzado para Xbox One. ¿Quiénes son esos? Insomniac Games, de los creadores de Spider-Man para PlayStation 4. Ah, entonces seguro que está todo guapo. Bien, creo que ya hemos puesto suficientes ejemplos. Vamos a analizar que tienen común un juego de 11 años con uno actual. Tal y como os he dicho, y sorprendentemente, Skyrim y Elden Ring comparten muchas cosas. Curiosamente, muchos de los juegos de mundo abierto que se publicaron posteriormente al lanzamiento de Skyrim se dejaron por el camino muchos de los elementos que lo hacían divertido. Por un lado, tanto el juego de Bethesda como el de From comparten la ausencia de clip por dopamina. Los elementos que puedes recoger son, en cierto modo, para craftear cosas como pociones y objetos útiles, no basura tirada por ahí, o bien materiales para mejorar tu equipo. En el caso de Skyrim incluso tiene un sistema de herrería con el que construir armas personalizadas. En Elden Ring, materiales para mejorar nuestras armas únicas. Ambos juegos tienen un extenso sistema de personalización para el combate. Ambos juegos te permiten jugar con espadas, espadones, escudos, arcos, sigilo, armas duales, hechicería y un largo etc. Al final, en ambos puedes jugar como quieras, lo que hace que cada partida sea única. También, ambos contienen objetos únicos, lo que potencia la exploración. Ciertamente, en Skyrim puedes recoger objetos clónicos, pero en general te pasas más tiempo buscando esas armas, armaduras y objetos que te permiten personalizar tu build. Así como Elden Ring posee los amuletos y las magias, Skyrim tiene los gritos de dragón y una larga lista de encantamientos que te permiten incluso respirar debajo del agua. Dicho de otro modo, conseguir equipo para desarrollar a tu personaje de forma única y jugar como quieras es uno de los caminos correctos. Tanto Skyrim como Elden Ring poseen un rico mundo hecho más o menos a mano. En el caso de juego, The From tiene más mérito, porque el diseño de niveles es bastante superior y no solo tenemos un mundo abierto creado para sacar partido a las capacidades del personaje, sino también del caballo, convirtiéndose en un enorme puzzle que ya de por sí lo hace divertido. Y sin embargo, no podemos quitarle méritos al trabajo realizado por Bethesda en Skyrim, donde encontramos cientos de zonas hechas a mano, como catacumbas, minas de enanos, aquelarres y un sinfín de lugares interesantes. Hay que tener en cuenta que el juego salió en el año 2011. Así pues, llegamos a una conclusión bastante contundente. Bethesda debe volver a lo que hizo grande Skyrim con Starfield y mejorarlo. Cualquier cosa que esté por detrás de ese juego ya será un fracaso. Starfield debe dejar atrás el click por dopamina, debe dejar atrás el loteo de armas clónicas, debe dejar atrás esos mapeados gigantescos en los que no haces nada más que caminar. Para esto podrían incluir algún tipo de vehículo, algo parecido a lo que hace Destiny, por ejemplo, pero añadiendo opciones de combate y personalizando el mapeado de mundo abierto para sacarle provecho. De lo contrario, nos encontraremos de nuevo con otro simulador de paseos mientras no ocurre nada entre misión y misión. Starfield debe dar opciones en el combate, ya hemos puesto algunos ejemplos de esto. Starfield debe ser mejor que el resto de juegos de mundo abierto que han ido apareciendo durante los últimos 11 años. Bethesda ya demostró en su momento que podía ser un estudio pionero. Ahora, como mínimo, deberían demostrar que saben evitar los errores cometidos por otros juegos y por ellos mismos. En lo personal, ya no les pido que las opciones de diálogo estén a la altura de Mass Effect, ni que las decisiones afecten al mundo como en otros juegos. Lo que sí les pido es que al menos la exploración sea similar a lo visto en juegos anteriores desarrollados por ellos mismos. Ni siquiera les pido una historia narrativa que me haga volverme loco, con giros argumentales ni nada de eso, simplemente que el juego y la exploración sean divertidos. Tienen miles de ejemplos ahí fuera, tanto para bien como para mal, para no repetir las malas decisiones tomadas anteriormente. Ahora simplemente toca esperar y ver si han sido capaces de aprender algo durante los últimos años. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!